Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman En esta ocasión les traigo el capítulo numero 212 Y vamos a ver de que se trata esta historia Y ya sabes si te gusta el canal suscríbete, dale like, compártelo con tus redes sociales Cualquier duda, pregunta, aclaración ya sabes que tu amigo George Castillo te responde Apoya tus canales y aquí en la caja de comentarios pues podemos atender tus dudas Bueno sin mas que decir comencemos con el cómic de hoy que va a estar muy emocionante Vamos a ver de que se trata Y en Amazon Spiderman 212 aparece un nuevo enemigo llamado Ayderman Vamos a ver de que se trata esta genial historia Y el asombroso Spiderman y el titulo de hoy es La llegada de Ayderman En algún lugar junto a la costa de Nueva York Bájalo Tengo mis dudas, ese generador no ha sido probado y esta en zona Hay escapes de gases volcánicos del suelo Entonces por qué no cancelan la operación No podemos Spiderman, tenemos un contrato que cumplir Nota, dentro de 3 páginas conocerás a nuevo villano más extraño del año Así que atento eh, aunque ya sabes quien es Al menos no nos ha acosado el hombre submarino No, hicimos las fases con él Espero que nos surjan más inconvenientes Su actitud no me llena de confianza señor Whitman Recuerda la ley de Morse y todo lo que pueda salir mal saldrá Han pasado exactamente 14 horas 23 minutos y 8 segundos desde nuestro último episodio Así con, con un amor Sí, 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 maldita salmuera que me empapó el traje arácnido Todavía me pica como una convención de ortigas Y me vuelve loco Y el calor no me ayuda ¡Suéltalo! En algún punto del proceso ha habido un pequeño error de cálculo Referente a la cantidad de tensión que soporta cierto cable eléctrico Y... ¡Pax! Que de pronto se parte ¡Madre mía! ¡Ese carro está escupiendo electricidad! ¡Como para freer broken! ¡Otras! Con los saltos que está dado puede pasar cualquier cosa ¿Qué es ese jaleo? ¿Qué importa? No estoy en servicio ¿Superas una escalera? ¡Pazo! Tengo que buscar un sitio desde donde encachar esa cosa Decidido a ocuparse del peligro inmediato Spider-Man no se ha dado cuenta de que las cajas que aparta Derriban a los jugadores de póker por la borda Un golpe en la cabeza deja inconsciente a Morris Bench Que se une en las frescas y oscuras y profundidades Hacia el ingenio palpitante Y hacia un destino extraño y perverso La reacción de conversión de energía del interior del ingenio Se combina con los gases de agua Para producir una energía para la que puede que nunca haya nombre Un escalofriante poder que empapa al aturdido Morly Mientras Vale fans del deporte Un par de redes grado medio Y queda aislado y detenido Todo incluido en el servicio No hace falta que aplaudas, soy muy tímido Suben a la máquina A saber lo que pasó, cuánto se interrumpió la corriente eléctrica Parece que está bien Sí, he tenido citas a ciegas, con peor aspecto ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! O al menos creo que Murray se ha ido al agua Yo estaba aturdido, así que no estoy seguro ¿Hace cuánto? Hace cuatro o cinco minutos Ya debe estar muerto No, tal vez, pero mientras hay una posibilidad Durante largos momentos, Spider-Man escrudiña a la oscuridad Con ojos llorosos, luego de que ¡Uf! ¡Ahí está! Y la hélice del barco la está absorbiendo ¡Uf! ¡Se hará trizas! Sin embargo ¡Uf! ¡Qué milagro! Ha conseguido atravesarla de una pieza ¡Aguanta, chico! ¡Te salvaré! Prepárate el oxígeno y un médico Aunque parezca imposible, está vivo Lleva venda a la enfermería y pone rumbo a la tierra ¡A la orden! Pronto bajo cubierta ¿Cómo te sientes, Ray? Un poco flojo, como si tuviera las extrañas revueltas Será una reacción al shock si necesitas algo, Greta Claro, curioso, no hago más que frotarme Y no consigo secarme Estoy más mojado que nunca Y eso me está poniendo furioso Mucho El barco está atracado Iré a tierra y buscaré a alguien que me caiga mal Alguien con quien quiera pueda pelear Sí, eso estaría genial Mientras Morris Bench se dirige a Manhattan Crespuscular en busca de violencia Su colorido compañero de viaje salta sobre las azoteas buscando alivio ¡Uf! ¡Cielos! La ciudad entera en un baño de vapor Como no me quité este traje Me daré una ducha fría Y me voy a derretir ¡Uf! ¡Máxima y igual! ¡Arejónido! Oh no, estoy losurrayo No es que lo necesitaba Mi nuevo vecino está cantando otra vez Y cada vez más fuerte y peor Lo único peor es su voz Es su canción El teléfono, si tengo suerte Será un vendedor de tapones para los oídos En realidad, en lo opuesto de un proveedor de paz El director Jonah, Jonah Jason Director del diario El Clarín ¡Parker! Llevo todo el día intentando localizarte ¡Escucha! ¿Y qué quieres trabajar? Quiero que saques unas fotos testimoniales Sobre los ciudadanos Soportan la ola de calor Ya sabes, niños Retosando en las huentes y esas chorradas Completamente por el liebre Por supuesto Y no vuelves a estar en nómina Y ya que me lo pide tan amable ¡Acepto! Y llamaré a Debbie A lo mejor le apetece darse un volteo conmigo Especialmente si el Clarín paga el taxi Y en el apartamento de Debbie Whitman En el Etsy ¿Será otro pariente para hablarme de Spider-Man y mi tío? Ya va anocho Sin embargo Peter, cuánto me alegra que llames ¿Estás ocupada, Deb? Bueno, iba a poner la tele y hacer unos pastelitos ¡Cancélalo! Vas a ayudarme a ser un intrépido periodista ¡Pasen una hora! ¿Estarás lista, Peter? Mientras Peter y su camarada corren hacia el edificio de Debbie Se está produciendo cierto suceso en un barrio Que evita los autobuses turísticos Y la mayoría de la gente que no es muy valiente Muy temeraria o muy dura En un suceso que cambiará drásticamente el futuro inmediato de Spider-Man ¿Cuánto vas a arreglar el aire acondicionado? ¿Cuándo los pringos como tú pagues vuestras cuentas? Ay, callados, me van a dar más calor Yo sudando como un cerdo Y ustedes que no paran de... Bueno, moriré ¿Eh? Dame otra cerveza que me muero de calor ¿Cómo que no me has llamado? ¿Te has olvidado de tu amorcito que... Déjame en paz, Adi A mí no me hablas así, capullo Si parir contigo hay que ser un capullo Déjame sudar en paz, ¿vale? ¿Sudar? ¿Dices, Morrie? No estás sudando Estás chorreando ¿Pasa algo? Nada Pero me voy a buscar un hombre que no sea como las cataratas del Niágara ¡Buen viaje! Mujeres Todas son iguales Me siento raro Muy raro Entonces, increíblemente, Morrie Bain se derrite Y el charco en lo que se ha convertido se derrama sobre el suelo Sin que nadie lo vea No gotea hacia la hirviente acera Sino que avanza deliberadamente Durante un momento parece absorber el sol ardiente Y de pronto Sí Me ha estado preocupando durante un momento Pero he sabido rehacerme Tendré que reconocer que me he convertido en un monstruo Y no me gusta Y cuando a Morrie Bain no le gusta algo Actúa ¡Me lo van a pagar todos! Spider-Man será el más difícil Así que será el primero Minutos después Oh cariñito He decidido perdonarte Invítame un filete y un par de tragos Y olvidaremos la bronca Morrie se ha ido, Sadie Miserable Probablemente se ha ido a buscar una furcia barata Eso lo que quiere es mojar Sadie no imagina lo increíble Mente acertada que expresa su expresión Otros no tardarán en conocer el destino de Morrie Por ejemplo, el patrullero Hegan En esos momentos El agente Hegan está en su apartamento del centro Preparándose para una cita La chica de mis sueños Te quiero, Davi Tu Davi querida Tierra el pico, Doega Bench, no es posible Así que me recuerdas Cuando me detuviste por aquel estúpido caso de contrabando He venido a hacerte una pregunta ¿Dónde está Spider-Man? No, no tengo ni idea Sabía que me ibas a mentir No necesito su información Solo tengo que registrar la ciudad Cuarto a cuarto Si hace falta tardaré Pero tengo tiempo de sobra Algunos dirán que su metamorfosis ha desquiciado a Morrie Bench ¿A quién podría discutir la velocidad de esta afirmación? Viajando a través de las cloacas, cañerías y desagües de Nueva York Morrie Bench empieza su búsqueda de venganza Suerte para ti Que no eres Spider-Man Tú definitivamente no eres Spider-Man Mientras, en la redacción de un importante periódico Diga tarde Parker No había cambiado No has cambiado trabajando para la competencia Si no lo hubiera hecho No me hubiera querido tanto ¿Verdad que soy listo para los fotógrafos neoyorquinos asados? Olvídalo, tengo algo mejor Por cierto, ¿quién es tu preciosa amiga Parker? Débora Whitman Te presento al director del Clarín J. Jonah Jason Peter me ha hablado mucho de usted No te explote, creas nada Encantado, querida Bueno, igualmente Jonah, el loco ha atacado de nuevo en el Woodward Side Qué loco, Robby En Nueva York hay muchos Eh, Peter, bienvenido Te echábamos de menos Los chicos de la prensa le llaman Ayderman Sale de los desaguas Amenazando a Spiderman Si es un trabajo que te había invitado Chico, tienes el talento para los chiflados Quiero fotos ya Haré lo que pueda, Jonah Seguro que puedes hacer algo mejor Y fuera Ese trabajo podría ser peligroso, Deb Me temo que no puedo dejar que te arriesgue Tenemos que dejarlo para otra ocasión Pero me prometiste Lo comprendo Pronto Algún día tengo que dejar de plantar a esa chica No me gusta dejarla Pero no podía columpiarse conmigo Y me da Que seré más útil como héroe que como fotógrafo Dentro de 90 segundos Spade descubrirá cuánta razón tiene Pues llegará a este edificio de oficinas En el centro de Manhattan Donde el millonario Exter Kibosh Se relaja Tras un duro día de manipulaciones En el mercado de divisas mundiales Estos gilis son relajadamente maravillosos Tengo que hacer que arreglen la gotera del grifo del baño Deberías haberlo hecho antes Te habrías evitado daños Porque ahora vas a sufrirlos Y puede que graves Ya solo faltan 30 segundos para el fatídico encuentro El último par de policial situaba al llamado Aydroman en esta zona ¿Por qué no empezar aquí? ¿25? Caray Me he rebajado Spider Mirón ¡Qué indigno! Mejor que pruebe dentro ¿18? No me hagas caso chicos Es que me subo por las paredes Un chistecito Un chistecito horrible ¿12? Empieza a sentirme verdaderamente sucio ¿9? ¡Nada! ¡6 segundos! ¡Ajá! Mi sentido aráquido patea como una corista Estoy a punto de sacar el gordo Será mejor que prepare la cámara de cintura ¿1? Vaya, vaya Mi viejo amigo More Revenge Completamente recuperado Según veo No, no volverás a ser normal Y es culpa tuya Spider-Man Ufff, caray ¡Qué inecto soy! Al menos ha dejado dudas Sobre que él es el tal Hydro Uff ¿Qué haría si mi lanzarredes? ¿Por qué no decir sinastas? Parece que me culpa por lo que haya pasado Cuando estábamos en el mar Me pareció desagradable Ahora está desquiciado ¿A dónde se ha ido? Al desagüe Spidey se encoge de hombros Sabiendo que Bench podría estar en cualquier parte De los incontables kilómetros de cañerías Bajo la metrópolis Pronto Aquí están sus fotos, Jonah He sacado unas cuantas de Spider-Man Luchando con esa espalda mojada ¿Qué quieres que te aplauda, Parker? No, pero Spider-Man me ha pedido algo Quiere que publique un desafío para Hydro-Man Exigiendo un duelo mañana a mediodía En lo alto del edificio Kane Dice que es la única forma de sacar a la luz a Hydro-Man Vale, lo divulgaré Porque es una buena noticia Y tal vez consiga ese incórdio arácnido Deje llegarnos la brasa para siempre Por sus venas corre la leche de la caridad humana, Jonah A las 10.33 de la mañana siguiente ¿Qué? ¿Quiere que nos veamos ese imbécil? Se ha buscado un buen lío En una tabuda ajustaré cuentas con él Y luego sacaré de la ciudad Seré el monstruo más rico del mundo A mediodía en un abrazador Uf, a ver si lo entiendo Tenemos que alejar a los veintidades del edificio Sí, y nos morimos de calor Ningún desierto fue nunca más ardiente Que la azotea del edificio Kane Donde... Vamos, escoria, muézclate ¿O tienes miedo? No, Benji Y tampoco tengo ahora Aunque a ti se te acaba del tiempo Pero admite, dime, ¿por qué estás furioso? No voy a decirte nada al lanzarredes Puede que... Puede que si le ataco rápido, sin aviso Consiga minifizar la paliza para los dos y... Rápido, eh No importa lo rápido que seas, Spidey ¿En qué lío me he metido? He estado ensayando en las cloacas Inventando trucos No me querrás meterme en suspenso, ¿verdad? El agua puede ser dura Como el metal Cuando se dispara como una bala Uf, esto podría revolucionar la industria de las pistolas de agua Uf Si al principio no tiene éxito Si listo y ríndete Pero nadie me ha acusado nunca de ser listo Vamos, ataca ¿Quién podría resistirse a tan amable invitación? Y... ¡Pash! ¡Uh! Esperaba resistencia sólida No líquida Me ha desequilibrado Y... Le he dado ventaja ¡Pash! ¡Uf! Con los músculos no voy a ningún lado No entiendo lo bastante Sus poderes para combatirles de forma eficaz Tal vez debería cambiar de táctica Probaré el insulto arácnido pateando Eh... El hombre de arena y tú deberían unir fuerzas Harían preciosos pasteles de barro Dios, creo que acabo de alcanzar un nuevo mínimo ¡Pash! Se ha funcionado Hasta furioso ¡No puedes escapar! ¡Pash! ¡Pash! Porque puede ir a donde vayas Y al sitio donde tú no puedes ¡Pash! ¡Pash! Pero vas lento, Benji No debo sacarle demasiada ventaja Quiero que me persiga No que se rinda Tengo que seguir saltando Y confiar que el sol haga el rezo ¡Pash! ¡Pash! ¡Uf! Una colada me vendrá bien Tan furioso está Morris Ben Que corre sigamente Hace las ropas Y manotea salvajemente ¡Ah! ¿Te escondes, gusano? ¿Tienes miedo? ¡Uf! ¡Estoy mareándome! ¡Uf! Soy el hombre araña Morri No gusano Dile bien, ¿vale? ¡Te voy a cerrar la boca! ¡Psh! ¿Quieres que me detendrás Tirándome el taco de periódicos? ¡Estás tonto! No, los periódicos Y Spiderman contesta de inmediato Y Spiderman contesta de inmediato Levantan los ojos Y suspiran aliviados La ola de calor ha terminado Y empieza a caer una lluvia regeneradora ¡Uf! 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 Y aquí, pues, vimos que aquí no pasó eso Bueno, pues, si te gustó el cómic Dale like Compártelo con tus redes sociales Cualquier duda o pregunta Ya sabes, déjamelo aquí en la caja de comentarios Y tu amigo Jordi Castillo Te responde Y aclara tus dudas y preguntas Bueno, sin más que decir Nos vemos en el siguiente cómic Que va a estar muy emocionante Así que buenos días Buenas tardes O buenas noches Donde quieras que estés leyendo ese cómic Saludos, amigos Nos vemos en la próxima Adiós